Amigos de la siguiente parada me encuentro aquí en el Batá Mochero, la campiña de Mochi con la famosa señora Flor quien nos va a preparar unos ricos platos del día de hoy, ¿verdad señora Flor? Sí, bueno, este, mucho gusto que esté aquí en Batá Mochero Voy a hacer la presentación del plato típico de Mochi que es la sopatióloga Muy reconocido a nivel nacional, ¿no? Tiene mucha historia y tradición Sí, sobre todo que en festividades que son patronales acá en Mochi, siempre es un plato típico el plato bandera más que todo de acá de Mochi, del distrito Sobre todo en Semana Santa, ¿verdad señora Flor? Sí, en Semana Santa y también para el aniversario que es de la creación histórica de Mochi La sopatióloga es un plato a base de un pepian que es a base de arroz La sopatióloga también es a base del fondo del ave que es, lo típico que es de acá es usando el azafrán Pan, este es a base de pan ¿Cualquier tipo de pan? Es un pan que es este, preparado a mano que es una masa diferente y le da un rico sabor Cabrito, el cabrito también acompaña que tiene que ser tierno preparado también con el ají que también es molido, molido en el batán Estoy viendo que es bastante meticulosa la preparación ¿Cuánto tiempo más o menos toma la previa antes de hacer toda la mezcla final? Más o menos anticipándonos a todos será una hora Una hora Y usted realmente, aquí es el boom en la sopatióloga ¿Qué le parece si vamos empezando por ahí y de repente se le escapó algún ingrediente más? El perejil también, se le adorna con perejil su huevo duro, su aceituna y se prepara así todo, unidos los dos He visto que le ponen ahí el toque final a una rosquita Sí, una rosca que es un adorno que une los dos que es el pepián y la sopa O sea, todo es un complemento Es un plato muy fuerte Y a la vez nutritivo ¿Ahorita estamos sirviendo, señora Flor? Sí, esa es la sopa acompañada del ave La gallina criolla Señora Flor, hablamos de los acompañamientos Es la rosquita y por ahí escuché el huevo duro, ¿verdad? Duro, aceitunas y su perejil Y el garbanzo Realmente delicioso Además, estamos hablando de un plato que ha recibido muchos reconocimientos, ¿no? Sí, a nivel nacional, ¿no? Y ahora creo que es internacional En el momento de la verdad, la señora Flor que me ha tenido como reina, realmente tienen que venir Me va a servir el plato ya totalmente listo, delicioso que hemos podido observar hace unos momentos la preparación toda la explicación que nos ha dado A ver, por aquí Muchísimas gracias, señora Flor A su nombre voy a comer este plato A ver, vamos a probar Obviamente, yo sé que sí Vamos primero por el pepian Sí El pepian está buenazo A ver, por aquí El pancito tiene un sabor riquísimo Se nota Realmente delicioso Yo de aquí no paro Voy a seguir comiendo hasta el final La atención es a uno Ya saben, tiene que venir al batán mochero Voy a quedar por aquí Probar el rico cabrito La gallinita La rosquita Todo Delicioso Están totalmente invitados a venir aquí A probar este plato tradicional Y otros platos más que tiene que ofrecer este lindo restaurante Conmigo será hasta la próxima Voy a quedarme degustando de esta delicia ¿Qué les parece, chicas? Ya miren Esta rosquita de acá Lo está explicando la señora O mejor dicho Este plato se daba en las bodas Así que nosotros vamos a probar A ver si es que me liga Lo puedo casar de una vez Uy, eso fue una indirecta Aunque primero necesito un novio, ¿no? Pero menos malo, Rosano no dice nada No, ya me quedo con el cabrito Lo fregaste Lo maleaste mal Yo prefiero el cabrito, ¿ok? Este es el plato de la paz Para que ya dejemos de pelear ya A ver qué tal está el pepe La unión de dos grupos religiosos Como nos explicaba Esta señora Esto está Buenazo Se lo juro, en serio Yo estoy probando esto No es broma Yo para comer soy mi hijita Y les digo Eso está buenazo Buenazo O sea Si vienen a Trujillo No vienen aquí a Llatan Entonces, ¿para qué vienen?